Seguimos, ¿no? Mercados internacionales, sobre todo mercado internacional americanos, ¿no? Tendríamos, sobre todo, el índice que sobre todo mide más claramente cómo está el mercado inmobiliario en Estados Unidos, sería el Standard & Poor's Case Sealer, US National Home Price Index, perdón, y sobre todo como puntos importantes, ¿no? A la hora de verlo, primero, que lo desarrolla Case Sealer, ¿vale? Que a alguno de vosotros igual os suena el PER de Sealer, ¿vale? A 10 años, pues a su vez este economista desarrolló este índice. Os dejo un enlace, sobre todo, de la FED de San Luis, ¿vale? Que sería la Reserva Federal de San Luis, que hace unas gráficas cojonudas, chicos. Yo creo que son, ojalá, el Banco Central Europeo haría este tipo de estadísticas, ¿no? Y sobre todo nos puede mirar exactamente cómo está, ¿no? Últimos datos que tenemos, en Estados Unidos, en el año 2022, en febrero del 2022, la vivienda estaría subiendo al 19,6%, o sea, casi un 20. Perdón, antes me digo, hoy os he dicho un 20, un 19,6%, pero la gráfica es realmente, digamos, espectacular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que muchas veces se habla, ¿no? Si os dais cuenta, muchas veces se ha hablado de películas, de cómo ha pasado, ¿no? De cómo se ha mirado toda la burbuja de inmobiliaria, cómo estalló, etcétera, ¿no? De la cantidad de gente que intentaba operar contra el mercado de bonos, etcétera. Pues fijaros dónde estamos. La burbuja del 2007 estaríamos en un 170, 180 y hoy por hoy, pues estamos más cerca de los 180. O sea, estamos muchísimo, pero muchísimo más altos que la burbuja de inmobiliaria del año 2007-2008. Que sí que es cierto que ha habido inflación y que esa inflación tendríamos que haberla modificado dentro de los datos. Pero fijaros, con todo, un 20% de subida, yo creo que es una parte, digamos, importante, ¿no? Otro dato. Hay otros sitios para buscar los datos de cómo estarían los mortgages, que serían, los mortgages en inglés serían como las hipotecas, ¿no? Entonces, la Reserva Federal de San Luis, a nivel global, sobre todo, se fija en cómo sería el tipo fijo a 30 años de los préstamos hipotecarios, ¿no? Y para esto utiliza varias gráficas, varias estadísticas, sobre todo de FANIMAE, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo, fijaros de lo que estaríamos hablando. Estaríamos hablando que actualmente tendrían una hipoteca por encima del 5,20%, ¿vale? Entonces, somos alguien que acabamos de venir, digamos, acabamos de aterrizar y nos vamos a encontrar en Estados Unidos con una subida de precios de cerca del 20% y pagando unas pedazos de hipotecas por encima del 5%. O sea, que fijaros qué momento están. Aquí podemos tener dudas, pero ahí yo creo que la posibilidad de que estén, digamos, en burbujas es bastante clara, ¿no? Más datos que se puede sacar de todas esas series que os he puesto. Es como ha sido el histórico, digamos, de los tipos de interés, ¿no? Entonces, si os fijáis, estaríamos hablando cómo se ve bien a las claras, cómo ha subido bastante claro. Estamos pasando claramente del 5% y vamos a ver, ¿no? Si os fijáis, desde el año más o menos 82 que Paul Volker subió claramente los tipos de interés y con ello subieron los tipos de interés a largo plazo de, digamos, de las hipotecas, pues hemos tenido pues treinta y tantos, cuarenta años prácticamente en los que los tipos de interés a largo plazo de hipotecas se han ido bajando, fijaros. Pero ahora nos estamos encontrando con una subida realmente importante y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esto es algo que habría que darle, digamos, esa vuelta, ¿no? Marcado a la Unión Europea, pues digamos, la Unión Europea tiene una página web que, bueno, que está relativamente regular, ¿vale? Os he dejado el enlace en el que podemos ver los diferentes precios y cómo estaría, ¿no? Uno de los gráficos que más me gusta de este índice es que, por un lado, te dice cómo van subiendo los precios y luego, por otro lado, cómo están subiendo las rentas. ¿Qué es lo que coincide? Que toma base 100 en el año 2010, pero la pregunta que yo le diría al Banco Central Europeo es ¿por qué has tomado base 100 en el año 2010? ¿Por qué no has tomado base 100 en el año 70 o en el año 80 o en el año 60? Si tienes estadísticas para ver si estamos o cómo estamos relacionados, ¿no? Pero, bueno, la parte importante es también fijaros cómo los alquileres van subiendo poco a poco y el dato, ¿vale? Y es el dato claro que marca de la web, ¿no? Los precios en la Unión Europea han crecido un 9,4% en la zona euro y un 10% en la Unión Europea en el último trimestre del año 2021. Comparado con el año anterior, ¿vale? Estos son, digamos, crecimientos interanuales. Todavía, por supuesto, que nos hace falta tener más datos, ¿no? Estamos en mayo, estamos casi finalizando o a mitad del segundo trimestre y todavía la Unión Europea, pues, no ha dado, digamos, tantos datos, ¿no? ¿Qué más se puede sacar? Un poquito de los datos. Pues, ¿cuáles son aquellos países de la Unión Europea donde son los que más están subiendo y, digamos, donde menos estarían subiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde están subiendo de manera potente? Alemania, 12,2%. Hay países que son brutales, ¿no? Por ejemplo, Chequia con una subida de un 25%, pero vamos a intentar ir a los países, pues, más o menos del entorno y los grandes, ¿no? España sería ese 6,3%, que es decir, que está tomando los datos del INE, ¿vale? Que es el punto importante. Francia un 7%, Italia un 4%, por debajo, digamos, de España. O tendríamos Holanda, que ya no es un país pequeño, con un 18%, Austria con un 14%, Polonia con un 12%, Islandia con un 15%, o Turquía, por ejemplo, con un 60%, ¿no? El caso de Turquía tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, porque estamos hablando de un país que tiene una inflación muy elevada y eso se acaba reflejando, como veis, el precio, digamos, de la vivienda ya, digamos, aumentado, ¿no? Hay un dato que yo creo que me parece muy interesante, realmente, y es el dato del precio deflactado de las casas, ¿no? Es decir, que tiene en cuenta el tema de la inflación, ¿no? Cómo, digamos, pivota o no pivota, ¿no? Es algo que yo creo que es bueno, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Ya alguna vez os digo, ¿no? Que tener en cuenta la inflación respecto al precio de la vivienda yo creo que es una métrica que hay que tenerla en cuenta. Es más, fijaros cómo el Banco Central Europeo pues lo tiene en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de ver cómo estamos, ¿no? Como, por ejemplo, hemos tenido el año 2010, 2012 o hasta el año 2014 con crecimientos por debajo de la inflación de la vivienda, incluso con decrecimientos, pero en un punto determinado está aumentando. Y es más, el tema es que el precio o la subida de la vivienda, digamos, en la Unión Europea está cogiendo, digamos, fuerza, ¿no? O sea, es que, fijaros, Estonia un 20%, o sea, locuras. Hungría un 19%, Lituania un 19%, Luxemburgo un 12%. Es decir, países que se ve bien a las claras que si no estamos entrando en una bruja poco le falta y, mientras tanto, recordar tipos de interés en Europa al 0% negativos, ¿no? O sea, que la posible subida de tipos de interés yo creo que hay que tenerla bastante claro como que estamos bastante probables en que vengan, ¿no? Entonces, pues un poco sobre todo, ¿no? Lo que tendríamos en países que no parece que hay tanta burbuja o que no están subiendo tanto respecto a la inflación, ¿vale? Como el gráfico que antes hemos visto, que son estadísticas que puede tomar la Unión Europea, pues tendríamos España y Italia como grandes que estamos por debajo de la inflación, ¿vale? Y con países con posibilidad de burbuja, pues Estados Unidos, Alemania, clarísimo, Austria, Chequia, bueno, los que habéis podido ver, ¿no? O sea, cantidades realmente, digamos, brutales. Indexados de REITs, ¿no? O sea, que yo creo que es otro punto que habría que tener en cuenta, ¿no? Para, digamos, verlo. Alguna vez os he dicho, ¿no? Que como opción, ya CTF es un sitio que podéis mirar un poco por dónde estarían, ¿no? He cogido, los he ordenado por el tamaño, he puesto el retorno en dólares, ¿vale? ¿Por qué, digamos, en dólares? Porque yo creo que es lo más claro, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayor parte de los REITs son americanos, hoy por hoy tiene alrededor del 55% la ponderación de Estados Unidos y no sería lógico tenerlo en euros, cuando el 55% de lo que inviertas en tu ETF sea en dólares, ¿no? Después se lo he puesto en dólares. Y hoy por hoy, fijaros, las rentabilidades. Menos 14, menos 23, menos 14, menos 22, menos 19. Caídas bastante, bastante potentes, pero bastante potentes. Y sobre todo, pues, en relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, que es algo, digamos, importante, ¿no? Porque yo creo que es un punto para verlo, ¿no? Porque por un lado, fijaros, ¿no? Antes hemos estado hablando que el mercado de la vivienda está subiendo un 20% en Estados Unidos, como está realmente yendo hacia arriba, pero en cambio los REITs, que muchos de ellos tienen su parte de inversión inmobiliaria, ¿vale? O tienen toda su parte de inversión inmobiliaria, pues realmente están bajando, ¿no? Están como diciendo, uy, que se relaciona a la bolsa, tiene una relación con bolsa y con el ciclo inmobiliario, pero tienen su punto de decir, ostras, que aquí huele que vienen curvas, sobre todo, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas, digamos, quería traeros, no? Hay uno de los, os pongo aquí, uno de los informes que me gusta, digamos, mucho. Hay una asociación que es la asociación de REITs, digamos, americano, que se llama, pues fijaros qué nombre fácil acordarse, REIT.com, que nos daría diferentes, digamos, estudios, ¿no? Entonces ahí nos da un estudio, que os pongo ahí, de cómo estarían, digamos, evolucionando los datos, ¿no? Son datos que son la 31 de marzo, ¿vale? Pero nos va a dar bastante idea de cómo estaríamos, ¿no? Dentro de todo ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que igual muchos desconocéis, y que, bueno, yo creo que cuando entremos en el apartado, sobre todo, de REITs, ver que, cuando se habla de REIT, dentro de REIT hay muchas familias dentro de esos REITs, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a hablar un poco de las familias que más han podido estar subiendo o menos han podido bajar en este año y qué familias, pues, han caído más, ¿no? Entonces, con familias que han funcionado bien, tema de oficinas, fijaros, una subida de un 2%, el tema de Resorts, un 6,89% y Healthcare o Cuidados de la Salud, que estaría subiendo alrededor del 5%, ¿no? ¿Y cuáles son los REITs que más se han podido, pues, hostiar? Pues estaríamos los centros comerciales regionales, con un 16% de caída, los REITs de infraestructuras, y luego tendríamos, por otro lado, los REITs de centros de datos con una caída de un 13%, ¿no? ¿Qué datos también podemos ver, no? Pues, ¿cómo se repartirían, no? Cada uno de ellos, ¿no? Cómo, fijaros, dónde estarían la mayor parte, digamos, de ellos. También os digo que otros años, digamos, aquellos REITs que más habían subido hayan sido, por ejemplo, los de infraestructura o data center, ¿no? Incluso, pues, ver, ¿no? Os va a dar más datos, como la rentabilidad por dividendo de cada una de las gamas, etcétera. Pero, bueno, yo creo que eso lo veremos, yo creo, más en la parte del curso cuando llegamos al tema de REITs, porque yo creo que va a dar para jugar, ¿no? O sea, que yo creo que tiene sus cosas interesantes para intentar verlo, ¿no? ¿Qué más, por ejemplo, he podido, digamos, sacar, ¿no? Pero, sobre todo, digamos, qué es lo que ha pasado con aquellos datos o los REITs que se llamarían de apartments, ¿no? O de apartamentos, es decir, de inversión en vivienda pura y dura, ¿vale? Es decir, que alguien puede decir, quiero comprar vivienda en Estados Unidos, pero otro podría decir, quiero comprar, digamos, vivienda, digamos, a través de REITs en Estados Unidos, dentro de todo esto, ¿no? Entonces, aquí, creo que es el mismo dato que antes os he puesto. Digamos, sobre todo, aquí os dan diferentes rentabilidades, ¿no? De cómo estarían los diferentes REITs que, digamos, estarían dedicados al tema de apartamentos. Diferentes datos, cómo la rentabilidad que pueden dar, cómo ha sido el retorno. Por ejemplo, fijaros cómo llevarían este año una subida de un 0,24% al 31 de marzo, pero fijaros que estamos hablando de un 0,24% con unas subidas del mercado inmobiliario americano del 20%, ¿no? Es decir, que el mercado ya está anticipando, en cierta manera, que pueden venir un poquito curvas en el mercado americano, ¿no? Te hablan un poco de estimaciones y, bueno, y sobre todo, se ha puesto en naranja la parte, digamos, importante, ¿no? A la hora de valorar los REITs, que es el precio entre el FFO, ¿no? Sería una especie de price earning ratio, una especie de PER, pero calculado de una manera diferente porque hay variables que no tienen sentido en los REITs y, sobre todo, ver por cuántas veces, por ejemplo, puede estar cotizando, ¿no? Para que os deis cuenta, hoy por hoy la media estaría cotizando 25 veces cuando el historial habla de unas 17 veces, ¿vale? Eso ha sido la media histórica de los diferentes REITs, ¿no? Entonces, la posibilidad de, uno, el mercado inmobiliario está subiendo en Estados Unidos de renta potente, está clara. Dos, los REITs que invierten en apartamentos están, digamos, empezando a no subir o caer y, en cualquier momento, cuando puede haber, digamos, problemas, ¿no? Simplemente deciros, ¿no? Que, pues, por ejemplo, cómo estaría, ¿no? O sea, fijaros cómo la rentabilidad que, por ejemplo, hoy podría estaría dando un ISERS, que sería, digamos, el más grande, ¿no? De todos, ¿no? Como a día de hoy estaría con un menos 14% de ETF, como nos daría una rentabilidad por dividiendo el 2,69%, más de 9%, este precio de deflujo de efectivo sería una media, digamos, de todos los REITs, pero también está, hay REITs de Mortage, que hace que este número, digamos, digamos, puede cambiar, ¿no? Pero, bueno, lo dicho, si alguno hoy por ahí está pensando en comprar en vivienda directa en Estados Unidos, que se lo piense muy mucho, porque incluso los REITs, yo creo que van a tener algunos sustos, están empezando, digamos, a tener algunos sustos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!